Desde tatuajes más extremos, a los tatuajes más bizarros. Estos son, tatuajes de, locos por el deporte. Él es, José Mauricio, Dos Anjos. Un joven brasileño de 33 años, oriundo de Río de Janeiro. Este joven, fue noticia en su país, por tatuarse la camiseta del Flamengo, en la parte superior del cuerpo. Soy Mauricio, tengo 32 años, soy flamenguista, amor. Según se informó, el tatuaje le llevó al artista, aproximadamente unas 90 horas de trabajo. El tatuaje, negro y rojo, a rayas, viene completo con el emblema del club en el lado izquierdo de su pecho, y el número 10 tatuado en su espalda. Nunca mesmo, no es que tenga que llevar un año para terminar esta tatuaje, pero que ella va a salir. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.